En Extreme Technology creemos en Colombia porque desarrollamos plataformas de tecnología para los diferentes sectores económicos de nuestro país. Es así, con nuestro talento calificado tenemos más de 400 clientes en Colombia donde vemos cada día a día cómo mejoran sus procesos a través de la tecnología. Por esa razón, yo creo en Colombia.